Hola taberneros y tarneras, bienvenidos a un nuevo video del canal. Como ustedes ya saben, el parche cae ya está más cerca y por supuesto también viene la Blizzcon. Sin embargo, hay cositas todavía que tenemos dudas con nuestro brujo y esta vez vamos con los trinkets. Como ustedes ya saben, viene una nueva Rai y también una nueva serie de Míticas Plus. Esto lleva a que hayan nuevos ítems, incluyendo obviamente nuestros trinkets, nuestros avalorios. Un tema muy importante para cualquier clase y por supuesto al brujo le compete. Así que vamos a ver cuáles son los mejores trinkets hasta el momento que debemos buscar con nuestro brujo. Quiero dejar claro que todavía no tenemos un BIS específico, pero sí muy buenas opciones. Antes de empezar, recuerden, todas mis redes sociales están en la descripción como Twitch. Los amigos casi todos los días con nombre Andriy Mercis y también está el servicio de Coaching para brujos si lo requieren. Sin más, empecemos. Bueno chicos, comenzamos a mostrar los trinkets que más están llamando la atención para el brujo. Y empezamos con uno que la verdad no le tenía fe. Es el Invocador del Sol, Velor Relos. Básicamente. Este trinket es usable y es simplemente daño puro. O sea, no nos da ninguna estadística. La verdad es que los brujos nunca utilizamos trinkets. Sí, pero lo pongo en el tot porque está resaltando bien en las simulaciones. ¿Por qué resalta bien en las simulaciones? Porque es que pega muy duro en away. Literalmente cuando lo activas, pega en away a los targets una barbaridad. Eso sí, también te deja un efecto que te va haciendo daño en el tiempo durante 12 segundos, pero no es un efecto muy importante. ¿Cuál es la parte positiva? Pues el daño. La parte negativa es que este trinket para poderlo utilizar hay que acercarse a melee. Y pues para warlords o rangos en general, pues esto no se ve viable, al menos en temas de raid. Sin embargo, en las míticas plus a lo mejor en ciertos pools sí se puede utilizar. Por otro lado, mientras lo canalizas te lentea, pero también lentea a los enemigos cercanos en teoría. Quiero que lo vean en práctica para que vean cómo funciona. Digamos que este es un pool, tenemos el trinket, nos acercamos un poco, lo canalizamos y mientras lo canalizamos nos acercamos más y hace daño ahí en away. Es un daño potente, nos deja un debuff de 12 segundos que nos hace un poquito de daño a nosotros, pero no es nada del otro mundo. Así es como funciona el trinket, su potencial es el gran daño que hace en away. No es más, ¿vale? Así que ténganlo ahí en cuenta. De segundo trinket tenemos el huso desovillado de Niume. Este trinket sí se me hace muy interesante comparado con el anterior. También es de daño, pero además de daño nos da una estadística. Y una de nuestras estadísticas muy importantes para cualquier especialización del warlock. Este trinket al usarlo hacemos una gran cantidad de daño canalizado a un objetivo, pero después de canalizar el daño ganamos un buffo de maestría que aumenta dependiendo de la canalización. Me explico, si lo canalizas un segundo te da cierta cantidad de maestría, pero si lo canalizas todo pues te da mucha más maestría, ¿vale? Esta maestría pues obviamente es un buffo importante para cualquier burseo del warlock. Así que así es como funciona, se los muestro rápidamente. Digamos que estamos aquí en este pool. Canalizo el trinket, ahí canalizo y voy ganando este buffito de acá arriba de maestría como pueden ver. 2.985 puntos de maestría por este momento. Me llega una maestría en demonología con 73%, que es una buena cantidad de maestría. Lo positivo del trinket, la maestría que da, obviamente. Lo negativo es que pues esto puede perjudicar un poco las rotaciones. Tenemos en cuenta, por ejemplo, el caso de demonología, que queremos precisamente tirar los trinkets antes del tirano. Con este trinket no podríamos hacer eso porque quizás perderíamos demonios. Entonces lo que tocaría hacer es precisamente canalizarlo en pre-pool y luego comenzar a bursear. Y pues obviamente perderíamos segundos de utilidad con el trinket. Aún así, es un trinket bastante fuerte de los utilizables, así que ténganlo muy, muy en cuenta. Bien chicos y chicas, el trinket que sigue es de mis favoritos de Battle for Azeroth. Es la rama de fuego torvo. Este trinket, que es de mansión Crestavia, tiene un minuto y medio de cooldown. Lo cual es interesante, cuadra bien con demonología, pero digamos que con otro tipo de wills o con destruction y affliction esto puede ser un problema. La cosa es que esta rama, cuando tú la activas, te da mucho intelecto, ¿vale? Aumenta el intelecto así de golpe y eso está bastante bien para cualquier burseo, obviamente. ¿Cuál es el problema? Que también el trinket, a medida que te van pegando, ese intelecto se va reduciendo. O sea, por ejemplo aquí lo voy a activar para que vean. Miren que tengo aquí el intelecto con precisamente los stacks. Pero esos stacks se van reduciendo y si te comienzan a pegar se reducen más rápido. Así que este trinket hay que tener mucho cuidado si vas a recibir mucho daño. Porque el daño precisamente le va quitando su efecto. O sea, no todo es color de rosas y por eso quizás no es el mejor trinket a buscar por el momento. Pero aún así es un buen trinket a tener en cuenta con el Warlock. El siguiente trinket que es también ateable de los positivos a buscar es el Espejo Fracturado. Este trinket sale en la nueva mazmorra del infinito que ya sabemos que es la Mega Dungeon. Este trinket ya lo conocemos incluso en Retail. Saca una copia de nosotros que nos aporta también daño. Y además sube una de nuestras estadísticas secundarias más alta. La verdad es que para bursteos es un trinket genial. El problema de este trinket es que tiene 3 minutos de CD. Eso lo vuelve un poquito complicado de usar dependiendo de las builds o las pets que juguemos. Pero la verdad es que es bastante bueno. Hace mucho en el bursteo. De hecho aquí voy a burstear para que vean. O sea tiro aquí un par de demonios. Lo clásico. Sacamos aquí algunos diablillos. Tiro el trinket. Tiro el tirano. Y pues miren como el trinket ahí saca la copia de nosotros que aporta DPS. Y la verdad es que el daño sube bastante bien con este trinket. No, mentira. En este caso pues nos dio maestría. Lo cual no está nada mal. Aquí puedo generar una implosion. Y pues bueno. Así es como funciona. O sea te da alguna estadística secundaria. Y esa copia que sale ahí. Pues aporta también su daño. De hecho creo que podríamos mirar aquí cuánto aporta. Aquí está la descarga de la arena. Un 3% de nuestro daño. Esto podría ser mejor obviamente. Pero igual no está mal para ser pues un parte del bursteo. Teniendo en cuenta que incluso hizo más que el tirano. Pero bueno. Ya sabemos que el tirano no es que esté muy bien que digamos. En fin. Es un trinket interesante que aporta a los bursteos. Pero pues como ya les dije 3 minutos de cooldown. Es un grave problema. Bien. Los siguientes dos trinkets que quiero mostrarles son. Las cenizas de Ascualma. Combinado con el augurio de llama primigenia. Primero hablemos de las cenizas. Las cenizas es un activable. Otra vez. Esta vez tenemos bastantes activables. Para ser honesto. Que nos da una buena cantidad de intelecto de golpe. Esto está bastante bien para cualquier bursteo. Ten en cuenta que solo tiene 2 minutos de cooldown. El problema es que ese intelecto a medida que pasa el tiempo va disminuyendo. Parecido como lo que era el fragmento Iredus en el parche pasado. Sin embargo aquí hay una diferencia. Y es que el problema es que cuando el efecto se acaba totalmente. Nos castigan y nos quitan celeridad durante algunos segundos. Ese es el problema de este trinket. Por otro lado. Hay una posibilidad de que el trinket se reactive solo de forma pasiva. Y esa reactivación nos daría el efecto sin ninguna consecuencia. Sé que es un trinket extraño. Pero quédense en conclusión que aumenta intelecto. Y bueno. Nos castiga de vez en cuando también con eso. Básicamente funciona así. Se puede decir que es un trinket activo pasivo. De hecho el próximo que también vamos a hablar también es así. Entonces pues bueno. Veamos cómo funciona. Pero antes de ir cómo funciona. Antes lo olvidaba. Precisamente el próximo sería el augurio de llama primigenia. Que es precisamente el trinket de Firak. El trinket de Firak lo que hace es que nuestros golpes críticos. Él los convierte en daño. Este trinket aporta daño con nuestros golpes críticos. ¿Vale? Es un pasivo. Que tampoco es activo como tal. Es un pasivo extraño. Pero bueno. Por eso los pongo aquí como activos pasivos. Estos dos trinkets. Vamos a hacer una rotación. Y los dos los vamos a ver en acción. Primero obviamente el activable. Que es el cenizas de Aquas Alma. Entonces bueno. Vamos a empezar el burseo. Lo normal. Tiramos aquí nuestros demonios. Tiramos aquí los perritos. Y sacamos algunos diablillos. Aquí usamos nuestro trinket. Nuestra pota. ¿Por qué no? Y hacemos nuestro respectivo daño. Seguimos burseando. Podemos ahí implosionar. Seguimos burseando. Entonces todavía tenemos un intelecto alto. Por ejemplo. Y aquí ya nos castiga. Miren. Ahí tenemos un castigo de celeridad. De menos 660. Que para ser honesto. Es la misma celeridad que nos da el trinket de base. Porque el trinket de base da celeridad. Entonces pues bueno. Mientras tenemos ese castigo. Seguimos ahí pegando. Y tenemos nuestro efecto de la llama aniquiladora. Que es el otro trinket. Del que estábamos hablando. Cuando tenemos ese efecto. Nuestros críticos. Básicamente. Pegan. Una cierta cantidad de daño. Que obviamente ya miraremos. Aquí obviamente no estoy haciendo. La mejor rotación del mundo. Para que la te dan en cuenta. Pero pues podemos ir viendo. Más o menos. Cómo están afectando. Nuestros trinkets. Ahí por ejemplo. Vamos a sacar un tirano. Y seguimos con una celeridad reducida. El problema del efecto de celeridad reducida. Es que dura demasiado. A mi parecer. Ese es el gran problema que tiene. Ese trinket. Siento que una celeridad reducida. Durante muchísimo tiempo. Pero pues bien. Ahí ya hicimos una buena cantidad de daño. Ya vimos cómo se activó el otro pasivo. Vamos a ver qué tanto daño hizo. Miren. Llama aniquiladora. Hizo un 5% del daño. No es malo del todo. Pero les voy a ser honesto. Este trinket funciona mejor con melees. O con clases que se dediquen mucho a los críticos. La verdad es que con los melees. Esto queda incluso de top DPS. Y pues. Con nosotros. Al menos con demonología. No es la gran cosa. ¿Dirás de pronto con destruction puede mejorar? Sí. Pero la verdad es que ninguna de las espas del brujo. Este trinket aporta lo suficiente. A mi parecer. ¿Vale? Y pues respecto a la. Ceniza de Aquascama. Pues lo que les dije. Lo malo es que la celeridad que nos quita. Dura muchísimo. Es un minuto de poca celeridad. Se me hace demasiado. O sea. Yo siento que debería ser unos 15, 20 segundos. Pero bueno. Son trinkets ahí que pueden llamar también la atención. Bien chicos. Vamos con los últimos dos trinkets. Que estos son a mi parecer los únicos dos pasivos que tenemos. Por el momento. Uno es la sangre coagulada. Que es el trinket de la mazmorra de Draenor. Que ahorita les estaré mostrando. Y el segundo es. Es el distintivo de la amistad de Pit. Empecemos con la sangre coagulada. Esta sangre. Es un trinket muy sencillo. Básicamente. Si mal no recuerdo. Da intelecto. Si. Intelecto de base. Y tiene una probabilidad de aumentar nuestro golpe crítico durante unos segundos. Esto está bastante bien. Para demonología. Para destruction. Quizás el que menos le favorece esto es a Fliction. Pero es un trinket sólido. Pasivo. Que aumenta el crítico. Not bad. Sabemos muy bien que el crítico no es un stat supremamente buscado para el brujo. Pero cuando se trata de proqueos o trinkets o cosas así. El crítico usualmente está bastante bien. Para los momentos de bursteo. No tengo mucho más que hablar con este trinket. Porque simplemente es estar pegando y vas ganando crítico de vez en cuando. Por otro lado. El distintivo de Pip. O el distintivo de amistad de Pip. Es un trinket interesante también pasivo. Que nos puede dar versatilidad. Maestría. Y crítico. Si mal no recuerdo. Así es. De base. Pero también tiene un activo. A medida que vamos luchando. Donde se va cambiando la amistad entre un amiguito u otro. Y dependiendo del amigo que salga. Pues nos aumenta esa estadística. Por ejemplo. Si es Ursoc. El que sale. Ahí nos va a aumentar versatilidad. Si es Pip. Si mal no estoy. Es maestría. Y si es la diade. Es golpe crítico. Para que lo veamos claro. Pues voy a hacer aquí una pequeña demostración. Vamos a comenzar a pegar. Y de vez en cuando. Ustedes van a ver una animación aquí. Que va a salir. Alguno de nuestros amiguitos. Por ejemplo. Ahí ganamos el crítico. De la sangre coagulada. Para que lo vean. Ahí tenemos un crítico aumentado. 27%. Not bad. Y en este momento. Tenemos la amistad de Pip. Que es 253 puntos de maestría. Y de gratis de Pip. Pero como les digo. Esta amistad puede cambiar en cualquier momento. Solo es cuestión de. Darle tiempo a que proquee. A ver si proquea. 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 Bueno. Lamentablemente no me quiere proquear. Pero vamos a darle un tiempo. Ahí sale un Doom. Volve a proquear el de crítico. Miren que. Bueno. Por el momento puedo mostrarles que el de crítico proquea bastante. La verdad es que. No tiene un mal proc. Y eso está bien. Miren. Ahí sale un amiguito. Salió Urso. Eso que significa. Que ahorita nos van a dar versatilidad. Y en este momento. Como acaba de salir. Tenemos una versatilidad. Aumentada. Se acaba el buffo de versatilidad. Pero se queda de base. O sea. Es como que cuando salen. La estadística se eleva. Luego queda de base. Hasta que vuelva a haber un cambio de amigo. Es así como funciona. El distintivo de amistad de Pip. La verdad es que son dos trinques pasivos. Bastante interesantes. Y buenos. Bien chicos y chicas. Ya vimos los trinques. Ya sabemos como funciona cada uno. Obviamente hay más trinques. No estoy diciendo que estos sean todos. Solo que estos son los que más. Digamos. Buena pinta tienen para el brujo. O sea. Probablemente sean. Algunos de estos. Los beasts del brujo. ¿Vale? Te estarás preguntando. Las combinaciones. Pues bien. Como te habrás dado cuenta. En este momento tenemos. Un montonazo. De activos. Muchísimos. De hecho aquí. Se lo estaré poniendo aquí. En pantalla. Todos los activos que hay. Mientras que pasivos. Solo tenemos dos. Dos. El de la sangre coagulada. Y el de la amistad de Pip. Que fue los que acabamos de ver. Entonces. Prácticamente tú puedes combinar. Cualquier activo. Con cualquier pasivo. ¿Vale? Como siempre. Sin embargo. Al haber tantos activos. Digamos que hay posibilidades. Donde se puede usar dos activos. No estoy diciendo que lo vayamos a hacer. Y esperaría que no. Porque jugar con dos activos. Es muy incómodo. Siempre. Pero. Digamos que. En las simulaciones. Al menos. Los dos activos más populares. Son los del invocador del sol. Junto con. El. Juso. De. Niume. Estos dos son dos activos. Uno es un daño puro. Y otro. Es un daño. Que a la vez. Nos da estadística. Las simulaciones. Dicen que es. La mejor combinación. Ahora. De la simulación. A la práctica. Yo creo que hay mucho. Trecho. O sea. Por ejemplo. El del invocador del sol. Ya sabemos que es muy incómodo. Porque toca acercarse a melee. Y esto al menos en raid. Lo dudo. Por otro lado. El de Niumi. Pues es. Complicado también. Potenciarlo con nuestros burceos. No estoy diciendo que no se puedan usar juntos. No estoy diciendo que esto nunca vaya a pasar. Pero. Lo dudo. Aún así. Si estos realmente se vuelven los bis. Les estaré avisando. Así que no se preocupen. Pero si les informo que pues hay mucho activo. Y esto podría pasar. Y aún así pues ya saben. Cualquiera de los activos. Junto con el pasivo. Debería estar. Más. Que. Bien. Por otro lado. Te estarás preguntando. Oye. Mercis. ¿Y dónde conseguimos todos estos trinkets? ¿Y cuál es la prioridad? Pues vamos a verlo. Bien. Chicos y chicas. Vamos con las prioridades. Para mí. El más importante. De todos los trinkets. A buscar. Según mi criterio. Es el de Niume. ¿Dónde sale el de Niume? Niume en la raid. Básicamente. ¿Vale? O sea. En la nueva raid. Tenemos el huso desbobillado de Niume. Para mí este es el trinket más importante. A buscar de primerazo. Obviamente es de raid. Y pues es una mala noticia. Por ese lado. El segundo más importante. También lo tenemos en la raid. El velorelos del invocador del sol. Por cierto. Niume. Pues lo suelta claramente. El boss Niume. Y el velorelos del invocador del sol. Si mal no lo recuerdo. Lo suelta el penúltimo boss. Este trinket. A ver. Yo lo sigo pensando mucho. Porque lo de melee. No me gusta para nada. Pero es verdad. Que está pegando bastante. Así que yo creo que es buena idea. Tratar de conseguirlo. Al menos. Hoy en día. Antes de que salga el parche. Te lo digo. Si llega a haber un cambio. Así repentino. Cuando ya estemos en el parche. Lo informaré de inmediato. Pero por el momento. Te diría. Que si sería buena idea. Buscarlo. Bien. Ahora. De tercer trinket. A buscar. Para mí. Esto si es un pasivo. Y es precisamente. El del vergel. Que es la sangre coagulada. Se me hace que la sangre coagulada. Es un pasivo brutal. Porque es que. Proquea muchísimo. Y ten en cuenta. Que no tenemos muchos pasivos. Se me hace que va a ser. Muy importante este trinket. Así que. Ténganlo en cuenta. La sangre de genosaurio coagulada. Por otro lado. El cuarto trinket. Que también sería el pasivo. Sería precisamente. El del array. Que es. El distintivo de amistad. De pit. Que obviamente. Lo suelta. El consejo. Donde se encuentra pit. Que es este. El consejo de los sueños. Este trinket pasivo. También se me hace muy brutal. Ahí. Esas serían mis. Primeras. Digamos. Búsquedas. En cuanto a trinkets. Ya. Después de eso. Siento que. Prácticamente. Podrías buscar. Casi que cualquiera. Por ejemplo. Podrías ir. A mansión. Crestavía. Precisamente. De battle for Azeroth. A buscar la rama. De fuego torbo. O podrías. También ir. A la nueva mazmorra. De. A ver si la pillo por acá. De dragonfly. Que es el amanecer de infinito. A buscar el espejo. Del mañana fracturado. Ya de últimos trinkets. Que buscaría. Siéndote muy honestos. Serían. Precisamente. Otros dos. Que están en ray. Que son las cenizas. De asco alma. Y. El último trinket. De augurio de llama primigenia. Que es el de firak. Esos dos trinkets. No son malos. Pero. No se me hacen tan importantes. O sea. Si te salen. Y no tienes otra opción. Pues obviamente los usas. Pero. Son los que menos buscaría yo. Esos dos trinkets. Y pues bueno. Esa es la prioridad. También ahí les estoy mostrando. Precisamente. Donde salen los trinkets. Por cierto. Este sale. En. Tindral. Que a ver. Ese. Este. No. Este no es. ¿Dónde sale la ceniza? A ver. Acá. En. Arderon. Perdón. Las cenizas salen en Arderon. Y firak. Pues obviamente suelta el último del augurio. El problema del de firak. Además es que. No solo es que sea firak el que lo suelta. Sino que es un ítem un poco común. O sea. Este trinket. No es fácil de conseguir. No es fácil de salir. Y para serles muy honestos. Es muy probable que se lo den primero a los melees. Así que. Esta es la última acción de buscar. Siéndoles. Honesto. Honestísimo. Y pues bueno chicos. Eso sería. Lo de los trinkets. Por ahora. Era como para actualizarlos. Obviamente. Todavía no tenemos los bis. Falta. Todavía un poquito de tiempo. Para saberlo. Pero soy súper seguro. Que tiene que ser alguno. De estos. Y pues si me equivoco. Obviamente se traerá la información. Si te gustó este video. Dale like. Y suscríbete al canal. Que haya muchísimo hacer creciendo. Y cualquier duda. En los comentarios. En el discord. Nos vemos en un próximo video. Chicos y chicas. Bye bye.